El partido pasado Les han anotado temprano Y ustedes se revuelven Y vuelven al partido Hoy ustedes se anotaron temprano Y más bien no supieron manejar esa ventaja ¿Va a la impresión? Sí, los dos goles de vano parado Hemos trabajado Pero ya creo yo Que es concentración Estar más atentos en el fútbol Porque es donde nos están haciendo Daño a los rivales Porque si vemos Llegadas de juego Son muy pocas las que nos generan Son muy pocas las que nos generan Son muy pocas las que nos generan Son muy pocas las que nos generan